¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos las nuevas skins, la segunda tanda de skins de Hainu y aquí las tendríamos, forajidos, solamente el peligro, como queráis llamarlas, para Sion, para Samira, para la ratilla y también para Víctor la verdad es que está muy chula, así obviamente esta de Tamkench, que ya la pudimos ver un poquito en el esplazar de Leona la verdad es que están bastante guays, también vais a tener al final del vídeo el esplazar y como siempre os digo en Twitter o en Discord podéis descargaros los Full HD la verdad es que están bastante bien, tengo que decir, de hecho incluso me podría atrever a que me molan un poquito más que las de la anterior temática tengo que decir que la de Samira está guapísima, obviamente es una temática de skin que le quedaba a la perfección y realmente, pues oye, Riot ha cumplido creo que en esta ocasión no era una dificultad entrañable por el hecho de que, como digo, le queda muy bien y en las que sí que vemos más diferencia es en la de Víctor y en la de la ratilla, porque de hecho me recuerdan muchísimo a las de la plaga me gusta, me gusta la de Víctor que fijaos que de hecho cambia lo que viene siendo todo el color o todos los contrastes que normalmente tienen este tipo de temáticas y la de la ratilla le pasa exactamente igual, es como que han querido meter dentro del propio universo pero expandirlo un poquito más no sé vosotros qué opináis, la veo bastante oscura pero no sé, como digo, me llama muchísimo la atención en este caso y creo que está bastante guaparda vamos a ver su vuelta base que también está bastante chulo y por último vamos a quedarnos, como digo, con los Splash Art aquí tendríamos el de Sion, que la verdad, pues oye, tampoco es que sea una panacea, está bien, pero sin más también me gustaría que vosotros en los comentarios me dijeseis cuál es vuestra skin favorita también vamos a tener aquí, en este caso, el Splash Art de Tankens, que aunque lo pudimos ver ya, pues bueno, parecido pues obviamente su Splash Art cambia, el único que no tenemos es el de Samira, pero en cuanto lo tenga lo tendréis por Twitter aquí tendríamos el de Víctor, que como digo, fijaos, es como un más, un purificador, esto así, al menos a mí, me recuerda muchísimo lo que es la plaga y por último también tenemos la ratilla, ¿de acuerdo? su Splash Art, que bueno, pues finalmente, pues está bastante guapardo como digo y está bien, de todas formas, como he dicho, lo vuelvo a repetir, cuando esté el de Samira seguramente lo voy a publicar en Twitter así que sígueme y todas esas historias, así que sin más, espero que os haya gustado muchísimo estas skins por supuesto, tenemos una vez más la decepción sobre que no tenemos a Velvet, pero sí que es cierto que hay una explicación del por qué Velvet no ha llegado todavía a League of Legends y que la vais a tener muy pronto por aquí, por el canal así que si no quieres perderte ninguna novedad, suscríbete al canal, dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Adiós!